El municipal de Pérez Celedón mantiene la contratación de nuevos refuerzos para el torneo venidero en el que iniciarán con una desventaja de seis unidades con respecto a su más inmediato seguidor. En esta semana el equipo sumó a sus filas al experimentado arquero Dexter Lewis, quien acaba de finalizar una gran temporada con Limón FC, donde incluso disputó las semifinales. Bueno, para mí es un secreto que esté en el segundo hogar, fue un equipo que me dio a conocer, que me abrió las puertas durante mucho tiempo, por ahí se dio el contacto y por la afinidad y la relación que tengo con Juan Luis llegamos a un acuerdo y muy contento de estar acá. Además otro que regresa al club es el lateral, Eder Nelson, quien tuvo un paso por Zapriza y Herediano. Pérez durante muchos años ha demostrado que es un equipo que siempre ha peleado por cosas importantes, verdad, máximo que no se haya logrado el campeonato, pero yo creo que en esta posición que estamos metidos, no hay que pensar en él, tampoco obviarse de él, verdad, tampoco. Y como hablé anteriormente, yo creo que este grupo, sus compañeros están conscientes que esto hay que sacarlo con la cabeza, hay que ser inteligentes, hay que sacar los puntos en casa, ir de visita a jugar inteligentemente. Creo que tenemos un buen cuerpo técnico que sabe lo que se juega. También el equipo incluyó en sus filas al experimentado volante colombiano Tirso Guío, quien llega como agente libre a la que considera su segundo hogar. Sí, primero que todo muy contento por estar nuevamente acá, porque esta para mí es mi casa, acá este fue el equipo que me trajo a este país, donde el cual pude estar tres años, le considero que hice las cosas de la mejor manera. Gracias a eso se me da esta segunda oportunidad. Sabemos el compromiso que tenemos por la situación en la que está el equipo, pero para eso nos estamos trabajando, para afrontar ese reto con la mayor seriedad y humildad de escaso, tratando de sumar desde el inicio, porque sabemos que todos los partidos van a hacer una final y el objetivo de nosotros es apuntar a lo más alto para podernos olvidar del fondo. Anteriormente en el equipo habían confirmado la contratación de Juan Diego Monge, quien tras un paso por la Universidad de Costa Rica regresa para la presente temporada. También Erick Marín dejó el Barrio México y ahora será guerrero del sur. Yo creo que si vengo a Barrio México, eso nunca me ha bajado a mí el hambre o los deseos de volver a primera, yo creo que con Barrio México se trabajó fuerte para eso, es un equipo del cual estoy muy agradecido. Y no, ahora en Barrio México y en Pérez yo vengo a aportar, yo vengo a entregarme al 100, yo creo que el equipo está para grandes cosas, yo no entiendo la situación de la que está viviendo ahorita, pero eso es circunstancial, yo creo que ahora nosotros estamos pensando diferente, estamos pensando en primeros lugares, no estamos pensando ni en descenso, eso no nos tiene con preocupación. Sí, sí, yo creo que es un tema que no podemos dejar de lado, la situación en la que estamos, independientemente del gran grupo que tenemos, de la gran calidad humana que hay en el equipo, yo creo que va a ser vital el esfuerzo que pongamos desde ahorita, desde los primeros entrenamientos, de cómo nos respaldemos entre nosotros como grupo y la relación que tengamos dentro del Camerino, yo creo que va a marcar mucho la diferencia en el torneo, yo creo que tenemos que vivir partido a partido cada fecha, porque al final eso es lo que nos va a dar resultado. Uno de los detalles que resaltan en el cuerpo técnico es el temple y madurez de los jugadores contratados. Sí, sí, bueno, yo creo que todos sabemos que el fútbol es un asunto de cabeza, no es un estado mental, también obviamente pues una situación de calidad, de calidad deportiva, de jugadores de temple, que sepan manejar partidos, momentos difíciles, ya lo que pasó el torneo pasado quedó ahí, nosotros tenemos y vamos a empezar de cero como van a empezar todos los demás equipos. También en las últimas horas se confirmó la contratación del delantero Eric Scott para el torneo de verano 2016.